Recordar es volver a vivir. ¿Qué haces tu fotota? ¡Mare! ¡Mare! ¡Casi me matas de un susto! ¡Te vuelvo acá! ¡Acá! ¿De dónde? ¡No veo! Una idea, una idea. Una idea horrible acá, que no me puedo sacar de la cabeza. ¿Puedes relajarte, hijita? No, no puedo, no puedo. Soy hiperventilante. Tranquila. ¿Qué idea es esa? ¿Puedo saber? Mare, me he dado cuenta de una cosa muy importante. He descubierto que Pepe González es el único hombre que nunca ha dejado de amarme. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo, Isabela? ¡Ya! Sé que te puede sonar descabellado, pero si te pones a pensar, Pepe siempre me ha dado su apoyo. Siempre que lo he necesitado, madre. ¿No te ha dado su apoyo ese tipejo? Bueno, nunca, pero sé que lo haría si lo necesitara, ¿no? Isabela, estás hablando por la herida. Estás reaccionando por despecho. No, madre, no. Ponte a pensar. A lo largo de los años, Pepe González siempre me ha demostrado que me quiere, que me ama. En cambio, los otros hombres con los que he estado, siempre me han destrozado el corazón. Primero Miguel Ignacio, luego Micocito, Sergio, ahora Coqui Reyes. Ah, está bien, está bien, pero no puedes rehacer tu vida con Pepe González. ¿Y por qué no puedo intentarlo con Pepe? Si las cosas hubieran salido diferentes con Isabela. Porque estarías cometiendo suicidio social. ¿Y a mí qué me importa lo que diga la gente? A mí sí me importa el qué dirán, Isabela. Bueno, pues, a mí no me importa. Y voy a vivir mi vida como me dé la gana. No puedo permitir que cometas esa locura. Mañana mismo nos vamos a Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Podemos pasear en yate, ir de shopping, pasar tiempo de madre e hija juntas. Hasta podríamos llamar a Rafaela para que nos dé el alcance. Fue algo. Es una buena idea. Pero, compra el pasaje para ti sola. Esta es una trampa, Mar. Y yo no voy a caer. Solo quiero lo mejor para ti, Isabela. ¿Qué? ¿Lo mejor es alejarme del hombre de mi vida? Pepe González no es el hombre de tu vida. Eso yo no lo voy a saber hasta no comprobarlo. Esto no es un juego, Isabela. Yo no estoy jugando, Mar. ¿No te parece que no se ve muy bien que digamos que cambies de pareja tan seguido? Lo dices por experiencia propia. ¡Ay! Mar, tengo que confirmar si Pepe González es el hombre de mi vida o no. Eres una mujer grande, Isabela. Eres una madre de familia. Para el amor no hay edad. Y eso lo sabes perfectamente. Ahora me voy a dormir. Isabela, vámonos a Fort Lauderdale. ¡No voy a Fort Lauderdale! Así me pagues un pasaje en primera clase. Si Isabela se involucra con Pepe González, seré yo la que se vaya a Fort Lauderdale para siempre. ¿Aló? ¡Hola, Fer! ¿Cómo estás, amiga? Sí, bien también, saliendo de trabajar recién. Sí, le estaban haciendo hoy día su despedida de soltera a Rubí. Sí, en la constructora, ¿puedes creerlo? Ay, no, Fer, yo no me quedaba ni muerta. Sí, claro, Fer, dime, ¿qué necesitas? ¿Ya? Ya. Ya, mira, Fer, yo voy a tu casa, recojo los documentos, te los escaneo y te los mando por mail. ¿Te parece? Sí. Ay, de nada, amiga. Te mando un beso grande y ya te veo pronto. Sí, chao. Ay, cambio de ruta, señor. Nos vamos a las lomas. Fue bueno poner las cosas claras con el coqui, compadre, ¿eh? Oye, y ahora que tienes el camino libre, ¿lo vas a intentar con Isabela o no? No, no, no lo sé. A la larga creo que tienes razón, compadre. Es un imposible. Además, soltero estoy bien. Claro, así estamos bien. No le tenemos que dar explicaciones a nadie. Y mira, nunca nos faltan las techeras. Claro, pues, hermano. Además, nadie nos fría con la chela. ¿Se puede pedir más? Claro, pues, hermano, qué lindo. Sobrino. Tío Pepe. ¿Qué tal, cómo? Barrabás. Solo ustedes me pueden dar una opinión objetiva de algo que me está tomentando. ¿De qué se trata, Sobrino? ¿Qué opinan ustedes de...? ¿Qué opinan de esto? ¿Quieres una opinión sincera, Sobrino? ¿O prefieres una opinión buena gente nomás? Sincera, Pepe. Sincera, sincera. ¿Sobrino? Ya fuiste. No sabía. Se me cayó la Fernandita. Sí, hijo, él te atrasaron y mala. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que seguir los gringos atrasadores? Dígame por qué. Ahorita mismo me voy a comprar mi pasaje para Islandia, compadre. No, no, no. Islandia queda al otro lado del mundo, Sobrino. Claro, ¿de dónde vas a sacar plata para ese pasaje? Claro. ¿Y has hablado con ella? Le estoy escribiendo al Facebook. Ya. Al WhatsApp. Ajá. Le he mandado correo. Hasta le he llamado. Inaca la pirinaca. Mira, Joel, yo que tú vería el lado positivo de las cosas. Claro, como tú no eres el cachudo. No, 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 no. Lo que mi compadre quiere decir es una con otra, Sobrino. Si ella trampea, ¿por qué no haces lo mismo? ¿Ah? No, no, no. No lo había visto de esa manera, pero. Claro, pe. Pero igual me duele. Me duele porque es mi chukisita. Me duele que ese gringo me la esté quitando. Y todo por la culpa de la frígida esa. ¿Cuál frígida? La ex del Peter, pe. La vieja esa. Siempre la ha querido para su hijo, pe. No me voy a caer con los huesos cruzados ahora. Ya, ya. Mira, Joel, le hazme caso. Yo que tú no me harías mala sangre. Trampas hay por montones y si él lo hace, ¿por qué tú no? Dice la gente que nada es para siempre. Por eso hoy no voy a trabajar. Destapa una chela, mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias!